En momentos de dificultad y desánimo, a menudo buscamos una luz que nos guía hacia la esperanza y la curación. Hoy, te invito a sumarte a un momento de reflexión y conexión espiritual en el que buscaremos fortaleza para sanar nuestras heridas, tanto físicas como emocionales y espirituales. Te invito a cerrar los ojos y abrir tu corazón a la posibilidad de encontrar paz y renovación. Bienvenido de nuevo a este espacio de luz y esperanza, momento de oración, donde nos reunimos para buscar consuelo y alivio. En este viaje hacia la sanación, te animamos a compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios, permitiendo que nuestras palabras se conviertan en un refugio para quienes buscan sanar. Antes de continuar, te invito a centrarte en tu respiración y dejar que la calma te envuelva. Antes de comenzar, te pedimos que brindes tu apoyo a este video con un me gusta. Tu contribución es fundamental para seguir ofreciendo contenido inspirador y lleno de fe. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas reflexiones y momentos de oración. También te invitamos a compartir este espacio de esperanza con aquellos que amas, extendiendo así la luz a quienes más lo necesitan. Ahora, tomemos un momento para preparar nuestros corazones y abrirnos a la posibilidad de encontrar la paz interior. Comencemos. Oh Santa Lucía, luz de nuestros ojos y protectora de nuestra visión, acudo a ti en busca de sanación y fortaleza para nuestros sentidos. En este mundo lleno de sombras y obstáculos, te imploro que intercedas ante Dios Todopoderoso en nuestro nombre, para que podamos ver claramente el camino que tenemos ante nosotros y enfrentar los desafíos con valentía y claridad. Santa Lucía, tú que has sido ejemplo de fe y devoción, escucha nuestras súplicas y acude en nuestra ayuda en este momento de necesidad. Con tu gracia y poder divino, elimina cualquier oscuridad que nuble nuestra visión física y espiritual, permitiendo que la luz de la verdad y la sabiduría ilumine nuestro camino y disipe las tinieblas que nos rodean. Te ruego, Santa Lucía, que restaures la salud de nuestros ojos y nos concedas la capacidad de contemplar la belleza del mundo que nos rodea. Que podamos admirar la creación divina con gratitud y humildad, reconociendo en cada detalle la obra maestra de nuestro Creador. Concede a nuestros ojos la fuerza y la agudeza necesarias para cumplir con nuestras responsabilidades y servir a los demás con amor y compasión. En este momento de fragilidad y vulnerabilidad, confiamos en tu poderosa intercesión para protegernos de todo mal que amenace nuestra visión física y espiritual. Tú que has sido testigo de los milagros de Dios, sé nuestra guía y defensora ante las adversidades que enfrentamos. Que tu presencia luminosa disipe cualquier sombra de duda o temor y nos llene de confianza en el amor y la misericordia divina. Santa Lucía, patrona de los enfermos y afligidos, te suplicamos que nos concedas la gracia de una visión clara y saludable, tanto en el cuerpo como en el alma. Que podamos ver con claridad el camino de la virtud y la rectitud, y discernir con sabiduría las decisiones que debemos tomar en nuestra vida diaria. Concédenos la fortaleza para superar las pruebas y tribulaciones, y la esperanza para vislumbrar un futuro lleno de luz y bendiciones. Encomendamos a tu amorosa protección a todos aquellos que sufren de problemas oculares o dificultades visuales, para que encuentren consuelo en tu intercesión y experimenten la sanación que tanto anhelan. Que tu ejemplo de fe y entrega nos inspire a confiar plenamente en la providencia divina, sabiendo que, en medio de nuestras debilidades, Dios nos sostiene con su amor infinito. Santa Lucía, guía nuestra mirada hacia la luz de Cristo, quien es el verdadero camino, la verdad y la vida. Que, en cada momento de nuestra existencia, podamos contemplar su rostro amoroso y encontrar en él la paz y la alegría que nuestro corazón anhela. Por tu valiosa intercesión, Santa Lucía, confiamos en que nuestras pregarias serán escuchadas y que recibiremos la gracia de una visión renovada y fortalecida. Oh Santa Lucía, protectora de nuestra visión y faro de esperanza en medio de la oscuridad, te invoco con fervor en este momento de necesidad. Con humildad y confianza deposito ante ti mis preocupaciones y aflicciones relacionadas con la salud de mis ojos y la claridad de mi visión. Reconozco en ti la intercesora poderosa que puede obrar milagros en favor de quienes te invocan con fe sincera. En tu nombre, Santa Lucía, pido que cures cualquier dolencia o enfermedad que afecte mis ojos, permitiendo que recuperen su fuerza y vitalidad. Haz que mi visión sea nítida y precisa, capaz de percibir la belleza del mundo que me rodea y de discernir con claridad el camino que debo seguir en mi vida. Concede, oh Santa Lucía, que mis ojos se conviertan en ventana del alma, reflejando la luz divina que ilumina mi ser. Te suplico, Santa Lucía, que apartes de mi toda influencia negativa que pueda dañar mi visión, ya sea física, emocional o espiritual. Que tu protección divina me envuelva como un escudo ante cualquier mal que busque oscurecer mi percepción y desviar mi camino. Que tu presencia benéfica disipe cualquier sombra de duda o desesperanza, y me guíe hacia la plenitud y la paz que provienen de Dios. En este tiempo de incertidumbre y tribulación, me aferro a tu promesa de auxilio y consuelo, confiando en que nunca me abandonarás en mi hora de necesidad. Que tu ejemplo de fortaleza y perseverancia ante la adversidad me inspire a mantener viva mi fe y a perseverar en la oración, sabiendo que en Dios encuentro mi refugio y mi fortaleza. Que tu intercesión ante el trono celestial obtenga para mí la gracia de una visión renovada y protegida. Santa Lucía, amiga de los afligidos y sanadora de los enfermos, extiendo mi súplica a todos aquellos que sufren problemas oculares y dificultades visuales en todo el mundo. Que tu amorosa intercesión alcance a cada uno de ellos, brindándoles alivio en su dolor y esperanza en su desesperación. Que encuentren en ti, Santa Lucía, el consuelo y la fuerza necesarios para sobrellevar su cruz y seguir adelante con fe y valentía. Te encomiendo, Santa Lucía, a todas las personas que dedican sus vidas al cuidado de la salud visual, médicos, oftalmólogos, y todos los profesionales de la salud que trabajan incansablemente para aliviar el sufrimiento y restaurar la visión de aquellos que lo necesitan. Que tu gracia los guíe en su labor, inspirándolos a seguir sirviendo con compasión y dedicación, como verdaderos instrumentos de la misericordia divina. Santa Lucía, patrona de los ojos y protectora de la vista, te doy gracias por tu constante intercesión en mi vida y en la de tantos que te invocan con fe. Que tu ejemplo de entrega y servicio inspire en mi un corazón generoso y compasivo, dispuesto siempre a brindar ayuda a quienes lo necesitan. Que tu luz siga iluminando mi camino y el de aquellos que confían en ti, guiándonos hacia la plenitud de la vida eterna en la presencia de Dios. Santa Lucía, celestial protectora de nuestra vista y guía de nuestros pasos en la oscuridad, te imploro con fervor en este momento de necesidad. Reconozco en tu intercesión el poder sanador que emana de la gracia divina, capaz de aliviar nuestras dolencias y fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas. Que tu luz ilumine nuestros ojos físicos y espirituales, permitiéndonos ver con claridad el camino de la verdad y el amor que nos conduce hacia Dios. Oh Santa Lucía, testigo del poder milagroso de Dios y mensajera de su misericordia, escucha nuestras plegarias y atiende nuestras súplicas con compasión y benevolencia. Concede, oh Santa Lucía, que podamos contemplar la grandeza de la creación con asombro y gratitud, reconociendo en cada detalle la bondad y el amor de nuestro Padre Celestial. Haz que nuestras miradas se llenen de admiración por la obra de sus manos y que nuestros corazones se inflamen de amor por todo lo que nos rodea. En ti, Santa Lucía, depositamos nuestra confianza y esperanza, sabiendo que tu intercesión ante el trono de Dios es poderosa y eficaz. Que tu protección nos envuelva como un manto, guardándonos de todo peligro y peligro que amenace nuestra vista física y espiritual. Que tu presencia amorosa disipe cualquier sombra de temor o ansiedad, y nos llene de paz y serenidad en medio de la tormenta. Te encomendamos, Santa Lucía, a todos aquellos que enfrentan desafíos relacionados con su visión, ya sea por enfermedades, lesiones o condiciones hereditarias. Que tu bondadosa intercesión les brinde consuelo en su sufrimiento y fortaleza en su debilidad, permitiéndoles experimentar el poder sanador de la gracia divina. Que encuentren en ti, Santa Lucía, un refugio seguro y una fuente de esperanza inagotable en medio de sus pruebas. Santa Lucía, protectora de los ojos y patrona de los enfermos de la vista, te suplicamos que ilumines el camino de aquellos que buscan ayuda y orientación en su camino hacia la sanación. Guíalos hacia los recursos y tratamientos adecuados, y fortalécelos en su fe para perseverar en la lucha por recuperar su salud visual. Que tu presencia cercana les infunda ánimo y esperanza, recordándoles que nunca están solos en su camino hacia la recuperación. Oh Santa Lucía, ejemplo de virtud y entrega, te agradecemos por tu constante intercesión en nuestras vidas y por los innumerables milagros que has obrado en favor de aquellos que te invocan con fe. Que tu ejemplo de valentía y fidelidad nos inspire a seguir adelante con coraje y determinación, confiando en la bondad y el amor de Dios en todo momento. Que tu luz siga guiándonos en nuestro camino hacia la plenitud de la vida eterna, donde no habrá más oscuridad ni sufrimiento, sino únicamente gozo y paz en la presencia de nuestro Señor. Amén. Oh Santa Lucía, patrona de la visión, acudimos a ti en busca de tu intercesión divina. En estos momentos de necesidad, te imploramos que cures nuestras miradas físicas y espirituales. Que tu luz guíe nuestros ojos hacia la verdad y la claridad en medio de las tinieblas. Concédenos la gracia de ver con amor y compasión, y de discernir tu voluntad en cada paso que damos. En humildad y gratitud nos presentamos ante ti, Santa Lucía, agradecidos por la oportunidad de reunirnos en oración y comunión. Te damos gracias por tu constante protección y tu amor incondicional. Que esta experiencia de fe nos fortalezca y nos llene de esperanza para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. En este espacio sagrado, extendemos una cordial invitación a todos los presentes y a aquellos que nos acompañan desde la distancia, a unirse a nuestra comunidad de creyentes. Que juntos podamos compartir la luz de la fe y el amor de Dios, y crecer en unidad y fraternidad. Les invitamos a que se suscriban y a formar parte activa de esta familia espiritual, donde cada alma encuentra consuelo, fortaleza y renovación. Que así sea. Amén. Amén. Amén.